¡Bien! Y queremos conversar sobre un tema que si bien ayer estuvimos hablando ya sobre él en un hangout, pero me pareció que, o nos pareció, que fue más novata que nada y fue más despache y más recocha que nada, lo que se habló ahí. Y, pues, nos quisimos reunir el día de hoy, sábado 21 de marzo, nuestro querido comentarista Noel, que es la bienvenida a Noel, aplausos, aplausos, yo voy a dejar que ponemos aplausos en el pueblo silencio. Es que no, no hay público. No, no hay público ahorita, pero bueno, el tema que nos reúne esta noche, como ya dije, es conversar sobre las recientes declaraciones tanto de Konami como de Kojima, Hideo Kojima, el famoso productor y director de una franquicia muy, pero muy exitosa llamada Metal Gear, los que lo han podido jugar, pues, saben de lo que estamos hablando. Y, pues, las recientes declaraciones que se han emitido, ¿no? Y el, no sé si, no se sabe si todavía es troleo o es confirmado, de su salida de la empresa después de, se puede decir que más, mucho más de una década y media de trabajo. Y, pues, queremos dar nuestros puntos de vista un poquito sobre, sobre qué, qué repercusiones, primero, qué creemos sobre este tema y qué repercusiones puede traer para el futuro de la compañía y de la franquicia Metal Gear. Ahora sí, Noel. Eso. Entonces, pues, para aquellos que de pronto no estén tan empapados del tema, ¿quién es Hideo Kojima? Supongo que son pocos, pero igual no falta. Eh, Hideo Kojima, bueno, se podría decir que es el creador de la serie Metal Gear, aparte de eso, tiene su propio estudio de desarrollo, Kojima Productions, ya lleva como que, como más de dos décadas en la industria. La gente, la gente, la verdad, lo conoce más por Metal Gear, pero también otros títulos como Zone of the Enders, o Snatcher, también, que es un juego que él hizo, pero, bueno, creo que fue en, Snatcher, creo que fue en NES, si más no estoy, no me acuerdo bien. Bueno, pues, ya los juegos que ha hecho ya los dije, no sé si me falte uno. Bueno, te falta, te falta uno importante de 94, el Polisnout, también, bueno, ya que estamos hablando de los juegos que ha producido, digamos que puede llegar a producir, también tenemos el nuevo, el nuevo irradiante Silent Hills, que se anunció hace, exacto, hace un par de meses, y, pues, se anunció que él estaba en la dirección del videojuego y producción, junto con el conocidísimo director Guillermo del Toro. Entonces, pues, por ahí tenemos también que ha participado en algunos proyectos como Caster Bunny a Loro Shadows, en, simplemente, bueno, como consultor, pero también puso su granito de arena. Sí, fue producto, ¿no? Claro, también en el Super Smash Bros, también fue diseñador de personajes del nivel de Shadow Moses y de Solid Snake, con sus movimientos especiales. Entonces, bueno, él tiene, tiene algunas, algunas, algunas participaciones así, pero digamos que su franquicia estrella, su, su, su labor de vida ha sido Metal Gear. Sí, ya casi como dos décadas, si más no estoy, en la industria. Bueno, aparte de eso, la influencia que Kojima tiene en la industria de los videojuegos es bastante alta, debido a que se le, o sea, ya había hecho, sus primeros Metal Gear fueron en, en, eso fue, eso es 16-bit, 8-bit. M, 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 S, M, S, X, sí. M, S, M, S, X, M, S, X. Hizo sus dos primeros y después pasó a la plataforma de PlayStation 1. Exacto. Siendo así, uno de los juegos más emblemáticos de la consola, que mucha gente le tiene bastante cariño y nostalgia al primer Metal Gear 1, siendo uno de los juegos más emblemáticos de, de esa generación. ¿Ese fue el 2000, creo que fue? Claro, Metal Gear 1 es del año, si no estoy mal, es del año 98. Pero, eh, hay una diferencia también que es lo que, que es lo que hay que tener en cuenta también. Recuerdemos que los Metal Gear, antes del 98, fue, eh, Metal Gear 1, se llamó simplemente Metal Gear en el año 87, en 1987. Después decidió la secuela, Metal Gear 2, Solid Snake, en el año 90, que fue donde se introdujo el personaje de Solid Snake, como se puede decir que superhéroe ya conformado, o digamos, protagonista de la franquicia. Y luego se dio un salto a la consola de PlayStation 1 con Metal Gear Solid, y ahí comenzó la franquicia Metal Gear Solid. ¿Sí? Entonces, en el año 98, y siguiendo con el año, eh, 2001, la, la secuela, que fue, Somos Liberty, exacto. Luego, en el año 2004, Snake Eater, Metal Gear Solid 3. Luego, eh, si no estoy mal, en el año 2007, 2008, fue Guns of Patriots. Sí. Metal Gear Solid 4. De ahí hubieron varios, se pueden decir que durante este tiempo, entre, entre, eh, saga numerada, hubieron varios de Spino, también, que se relacionaban con la historia principal. Pero bueno, eh, estamos ahorita citando los videojuegos numerados de la franquicia, que se puede decir principal. Y, en el año 2014, lanzó lo que sería la, ¿cómo sería? La preparación del, de Metal Gear The Phantom Pain, el Ground Zeroes. Y, en el año 2015, el prólogo, exacto, el prólogo, de Metal Gear Solid 5, de Phantom Pain, que se espera, bueno, ya está confirmado, que llegue a nuestro territorio, a nuestras tiendas, el día primero de septiembre del presente 2015. Inserte espacio publicitario. Exactamente. Que no nos pagan ni mierda. Exactamente, es patrocinado por nadie. Nadie. Bueno, eh, aparte de eso, eh, la influencia que ha tenido Kojima es como, eh, aparte de ser desarrollador, eh, es un, yo lo podría decir bastante sabiendo del tema, un genio en marketing. Y un troll, el troll más grande de, de todos, diría yo, con la troleada de, son soft liberty, todos queriendo jugar con Solid Snake, y les dio, fue a Raiden. Exactamente, los que no hayan podido jugar el, el Metal Gear Solid 2, son los liberty, eh, como ya habíamos dicho, en el año, eh, eh, 90, se introduce a Solid Snake como personaje principal, y, de hecho, Solid Snake se hizo famoso, se hizo muy popular, gracias a Metal Gear Solid. Se puede decir que, se puede decir que el primer videojuego que muchas, muchas personas jugaron de la franquicia, y se hizo especial Solid Snake. Entonces, digamos que, mucha gente quería jugar con Solid Snake en Metal Gear Solid 2, y en todos los trailers, pues, que mostraban, salía Solid Snake, y Solid Snake, y aquello, y aquello, y todo el mundo emocionado por la nueva aventura. Y resulta que, cuando salió el juego, Solid Snake jugaba una jodida misión, y el resto era con un personaje nuevo, rubio, bastante homosexual en ese tiempo, que se llama Raiden. Pobrecito Raiden. Que se llama Raiden, que fue víctima de todo tipo de críticas, hasta el troleo, hasta el día de hoy, bullying, y, y muchas homosexualidades, hasta el día de hoy, le han, le han, eh, titado a pobre Raiden. Bueno, acá estoy viendo, y en total son, no, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, seis, seis, nueve, veinte, veintiuno, 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 veintiocho títulos de la franquicia Metal Gear. Wow, ¿Son unos cuantos? Entre ellos, de Game Boy hay unos, está el de Game Cube, que es Remake del primer Metal Gear, Twins Snake El Acid Que es como tipo RPG Si mal no estoy Es como una especie de Kata Está el Portable Ops Que no estuvo Kojima involucrado Pero igual pues No fue tan malo Pero igual no Podríamos decir que Metal Gear Portable Ops Se podría decir que esa mano es Es totalmente por cuenta de Konami Está Metal Gear Ya los juegos que saco para celular Guns of Patriots Peace Walker Bueno y ya las variaciones Entre consolas y ya pues Ya lo ultimo que el hizo Es Ground Zeroes Y ya salir en septiembre El Phantom Pain Correcto Digo yo que esto ya es O sea Aparte de lo que estamos hablando Ya es Es muchísimo tiempo Con el que Kojima lleva Con Konami Y pues La verdad es Es triste Como una corporación Lo trata él Sabiendo que Uno de los juegos más emblemáticos De Konami es Metal Gear Venga seamos honestos El juego más emblemático de Konami Se llama Metal Gear Por eso Así que Noel Y estos hijos de puta Bueno Quieren quitarle el nombre A los juegos O sea El Hideo ¿Cómo es? Es el juego hecho por Hideo Kojima Que siempre sale en todos los Metal Gear ¿No? Exacto Y me parece como muy cretino De parte de ellos Quitar algo tan bobo Sabiendo que Todo el mundo sabe Que eso es un juego Hecho por Hideo Kojima Pero bueno Quitarle el branding a un juego O sea Quitarle el Es como una línea La línea que siempre caracteriza Y de hecho Una de las cosas que caracteriza Hideo Kojima Es Seamos honestos A pesar de que Él sabe Que él es bueno Hideo Kojima Sabe Exacto Kojima Kojima es un tipo muy natural Pero como se sienta A A producir O a dirigir juegos Se vuelve exactamente Lo que todos decimos Dios Él se vuelve simplemente un Dios Entonces Él Él tiene su Su forma O no sé si Tendrá que ver con su equipo de desarrollo Que En cada juego De Metal Gear Siempre sobran Y literalmente Sobran Los créditos a Kojima Los agradecimientos a Kojima Todos los referentes Es más Incluso en el Ground Zero Te recuerdas que había Una vez que aparecía Kojima Tiene su propia misión El malpare Exactamente La cual lo tienes que rescatar a él Y en Pete Walker Es Es miembro de De la tripulación De Big Boss Perdón También Y cuando Incluso en el Metal Gear Creo que es el Solid En Metal Gear 3 Cuando dice Que Kaz hace la 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 No A ver Sí No En el Pete Walker Es donde él dice Exacto Que Kaz hace la referencia A Kojima Is God Kojima es Dios Y el Ney le dice Oh Kaz Así como que Como que deja de fumar Así Deja de fumar Rubio con gafas Así Entonces Él tiene sus troleadas Sus troleadas en los juegos Que no son Digamos que no son Desagradables Y nada Pero Pero vaya Sí Hay momentos En los cuales No dice Joder Tanto agradecimiento A Kojima Y el EG De hecho Me acordó Creo que fue 2009 Si más No estoy Que pasó El terremoto El maremoto En Japón Y va el hijo de puta De Kojima Y escribe en el Twitter Tranquilos todos Yo estoy bien O sea Que hijo de puta Kojima Productions Está bien No Tenía que decir Yo estoy bien No se preocupen Estoy bien No 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 es fácil No es fácil Ese Kojima Tiene un ego De puta madre Pero Pero A lo que vengo yo Es Entendible Porque tiene tanto ego Y es que es un genio En cuanto Desarrollo de videojuegos Y marketing Es un genio Y eso Se le Eso es Irrefutable Claro Además de que Digamos que Lo O sea Lo que más Digamos que Ya han oído Otras rupturas Hace años Tuvimos la ruptura De Square Que se fusionó Con Square Enix Y bueno Y La ruptura Me refiero a parte Del equipo creativo Que estaba atrás Square Soft Que se retiró Se retiró Después de un tiempo Se retiró No hubo Uematsu Que componía la música Se retiró también Sakaguchi Que era el productor Director Vendría siendo como Un Kojima Pero Square Enix De esfuerzo Y pues Ya hubieron Este tipo De rupturas Anteriormente Pero Lo curioso Es que Hideo Kojima Viene ya En esta historia Como que De amor Desde el año 1986 No mames Entonces Se puede decir Que es un veterano En toda esta En toda esta temática De videojuegos Entonces Es prácticamente Tiene O Bueno En este caso Tenía su espacio En Kojima Perdón En Konami Tenía su propia Su propio branding O sea Su propia marca De estudio Para hacer Metal Gear Que se llamaba Kojima Productions O sea Tenía todo Todo Lo que me parece A mi Que pudiese pedir Incluso Hay muchas personas Que dicen Que no tenía Libertad creativa Por favor Si Kojima Se ha metido A hacer El Ground Zero En la base naval De Guantánamo Que está Ambientada En Cuba Está basada En la base Que hay en Cuba Lo que le puso Camp Omega No creo Que le sobre O sea Le falte Le falte Libertad creativa Para poner Lo que a él Le dé la gana En sus videojuegos Además Que Metal Gear Es De esos juegos Pocos Que toma Que Coge temas Tan delicados Como la política Bueno Todos sabemos Que Metal Gear Tiene cosas Políticas Tiene cosas La homosexualidad Moral Claro En Metal Gear En Metal Gear Solito Teníamos Atagonistas Que eran Que eran Gay Hemos tenido Muchísimo Hasta Escenas de Metal Gear Solid 3 Teníamos al Coronel Borgin Que también era Homosexual Entonces Él toca Todos esos temas De una forma Bastante Digamos Sutil Pero uno se da cuenta De que efectivamente Está involucrado Con la historia Sí Total O sea Digo yo Que en especial Eso de Volgin Porque la verdad No me esperaba Eso Fue algo Como Que me cogió Desprevenido Porque No 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 la capte Hasta el momento En que Uno le toca Investigar A este man Al que se parece A Raiden Y ahí uno entiende Que Tienen una relación O sea Los dos Tienen una relación Y Y pues Se toma Exacto Se toma El tema De homosexualidad Pero lo bueno Es que No se deja No se excluye De esos temas Claro 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 Pero Que pero Al igual Lo que pasa Con Raiden Es muy Raiden Al principio Es un personaje Muy androgino Mucha gente piensa Que es una niña Inclusive hasta Creo que Ahí hay un personaje No recuerdo El nombre El personaje La verdad Creo que Es un presidente Algo así No me acuerdo La verdad Y le toca Las huevas Y dice Ah su nombre Entonces Claro Por ahí En un Vi un Un streaming Que hablaban Con la voz De Original De Solid Snake David Hayter Y él Comentaba Algo Bastante Interesante Y la cuestión Es la siguiente Decía Que Kojima A sí mismo Se veía O sea Todos sabemos Que el personaje Favorito De Kojima Es Solid Snake En caso De que no lo sepan Ya lo saben Pero decía David Hayter Que Raiden Para Kojima Era como Verse a sí mismo Exactamente Como ver Verse Como ver El soldadito El amateur El que por primera vez Empieza Salió del VR Training Y va a empezar Entonces tiene dificultades Entonces Kojima Se vio muy reflejado En Raiden O sea Como a sí mismo Cuando él empezó Con MSX En MSX Exacto De hecho Solid Snake Para él Representa El típico héroe americano Y Raiden Representa El típico héroe O se puede decir Anti-héroe Japonés La diferencia Entre ambos Es bastante notoria Incluso Tanto en experiencia Como en personalidad También Sí Y Ya después Es chistoso Porque ya después El personaje Raiden Se vuelve Como el más teso Y la gente Ya quiere jugar Con él En Ese es Guns of the Patriots Creo que Sí es Guns of the Patriots Ya la gente Cambia totalmente La perspectiva Que tenían de Raiden Al verlo Como ya Un ninja Cyborg Super wow Claro También Bueno Ya para ir Entrando en el tema Cómo Cómo se fue Cómo se fue Desvelando esta noticia De que De que Kojima Iba a abandonar Konami Y cómo Cómo se fue Desenvolviendo Digamos esta noticia No Bueno La noticia La verdad Por lo que Supe Empezó Con Un Un Que Un 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 Post En el famoso sitio Reddit Decía Era Era un anónimo Pero el anónimo Explicaba Que él estaba Dentro de Konami Y él vio Una carta Que siempre Se hace Antes de las juntas Creo No sé Creo que Cada mes Y en ella Siempre salía El nombre De Heo Kojima Como productor Ejecutivo O bueno Como director No recuerdo En cuál Es el puesto En fin Y en esta carta De marzo No aparecía El nombre De Kojima Por ende Esta persona Colocó Esto Y ya Asimismo Como el público Empezó A Hablar A especular Sobre El último juego De Kojima La verdad Cuando Kojima Anunció Que este iba a ser Su último Metal Gear Como troleada Claro Pero Esta Esta vez Yo cuando él dijo Eso Noté Algo diferente No sé Si haya sido Cosa mía Pero noté Que esta vez Lo decía Como muy en serio Y estoy seguro Que así como Hablamos En el anterior Hangout De ayer Que fue un Death Mother Kojima Ya sabía De esto Y ya era Un tema Que ya se llevaba Bastante tiempo Claro Además Pero bueno Además De esto Que dijiste De que Habían publicado En Reddit Esta Esta captura Hay algunos Otras Hay algunos Otros Indicios Que se han ido Dando Poco a poco Y quiero Explicarle Por un paréntesis Y explicarle Un poco A las personas Porque Nosotros Nos reímos Cuando Cada vez Que Kojima Dice Que va A ser Su tío Metal Gear Porque Desde el año 2001 Que salió Somos Liberty Lleva diciendo eso Y bueno Siempre reímos Entonces Como que Para mi Esa declaración De que iba a ser Su tío Metal Gear Ya no me tomó Tan por sorpresa Pero Hay cosas Hay cosas Que hay Que confirman Se puede decir Que están confirmando La noticia Por ejemplo Ya la web De Kojima Productions Ya desapareció Ya está redirigiendo La página central De Konami Eso Bastante La cuenta de Twitter Ya se convirtió En una cuenta genérica O sea Pusieron un tweet Algo como que Señores Nos estamos mudando Este es la web Este es el Twitter Que vamos a tener Metal Gear Metal Para lo que es Noticias de Metal Gear Lo que dijiste Estudio De los cargos Directivos Y de pronto De la nada Kojima Publica Perdón Konami publica Todo Cambia Todo Lo que es Publicidad De Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Y le quita Todos los branding Y todas las marcas Que tienen que ver Con Kojima Y tienen que ver Con Kojima Productions Le quita todo Solamente le deja El conocido fotográfico Fox Engine Y le deja El Konami Entonces Para rematar Todo esto Que hemos estado Diciendo Kojima publicó Un tweet Creo que fue Dia 16 Este mismo mes Publicó un tweet Que se ve Big Boss O sea El héroe Montándose un helicóptero Como que se va a ir Un helicóptero Y le pone abajo Heavy Off Como saliendo Como abandonando Entonces Todos estos Indicios Es lo que ha llevado A A Todos los fans A preocuparse A crear Hashtag Trending Trending topics En tweet Apoyando a Kojima 6 Kojima En apoyo de Kojima Kojima En fin Muchísimo Entonces Vaya Bastante 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 Han habido rumores También De que Algunos medios Norteamericanos De revistas Y este tipo De medios Que se encargan De publicar noticias Por ejemplo GameSpot Fue uno de los que Asegura O aseguró ya Que conversando Directamente Con fuentes internas De Konami Que Kojima Y los gestores De alto nivel De Kojima Productions Van a abandonar Konami Una vez que Metal Gear Solid 5 Este A la venta Ya Si la verdad A mi también Me dejó bastante Sorprendido La verdad pues Creo que para Un fan De la saga Es super Es difícil Saber que El que El que hace Que Metal Gear Sea Metal Gear Se va a ir Y la franquicia Se va a volver Un Final Fantasy O un Resident Evil Bueno Uno no sabe En realidad No sabe Yo no dudo Que Los Metal Gear Siguen siendo Juegos de calidad Pero Lo que si dudo Es que les parte Ese toque De Kojima Porque por ejemplo Hay juegos Que derrochan Bastante calidad Calidad gráfica Incluso calidad Argumental Pero Kojima Tiene algo Tiene un Un algo En sus juegos En su desarrollo En su En su En su forma De elaborar Los videojuegos Que es único Es decir La gente le encanta Esos trolleos Que el hace Esas cosas Que el pone Esos Esos easter eggs Esas Sabes Ese tipo De animaciones Que el le pone Adicional a lo que ya De por si te cuenta El juego La historia Que te cuenta el juego Además de que Hideo Kojima Es un maestro Se puede decir Para tomarte Un hecho Histórico Real Por ejemplo La guerra fría Y desarrollarte Dentro de ese Trayecto de historia Todo Un videojuego Entero Que es Parte ficción Y parte basado En hechos reales Porque muchos De los personajes Como tenemos The Boss El mismo Big Boss Los Cobras Que era la unidad Elite De Metal Gear El Solid 3 Bolji Todos estos personajes Que beben bastante De la ficción Y que son personajes Ficticios No se puede decir En su localidad Parecen sacados De cómics japoneses Pero Sin embargo Se involucran Tan bien Con el trasfondo Que uno puede llegar A pensar Que de verdad Existieron Entonces Cosas de De la magia Que puede llegar A tener Kojima En su En el desarrollo De sus videojuegos Oye Está muy Influenciada Bastante En su En su En el tipo Es muy Es Una Pelitura Es una Es un Personaje Que le da En tal A las Pelituras De hecho Un Ray Hay Jack Hay una Conversación Cuando Él está Hablando En Sonsol Liberty Con Rose Pero Es En el Amor 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 Es como la Novia No sé Y Y bueno Ellos están hablando Y Raiden Le comenta Que Que le encantan Las películas Que se le aparte Me de películas Y con Rose Hablan de Godzilla Y la de... Ay, esta película que le encanta es... Ay, que se me olvidó. Bueno, es... Increíble que se me haya olvidado. ¿King Kong? ¿Ah? ¿King Kong? No, es una mierda en el espacio. Es del 2001, no me acuerdo. La película en simnosis es una inteligencia artificial que empieza a matar como a los tripulantes. No me acuerdo cómo se llama bien. Ah, cómo se me va a olvidar, güero. Bueno. Bueno, entonces, Kojima le explicaba que eso que le colocó a Raiden es algo que él es. O sea, en sí, Kojima coloca en cada personaje que él crea una parte de él. En Raiden colocó en especial que Raiden es un cinéfilo. Cosa que Kojima es. Kojima, en su itinerario pesado, en sus vuelos, él usualmente se la pasa viendo muchas películas, a veces ve animes, lee libros. Le encanta bastante, digamos, la inspiración en Solid Snake. Fue como tipo James Bond. Empezó como por James Bond y ya después se fue con otros... con otros libros. Digamos, está también la... la supremacía Born. ¿Se la conoce? Bueno, en sí, cada personaje que tiene Kojima tiene una cosa de él. Obviamente es algo que uno tiene que saber. Él lo dice bastante en entrevistas. Uno tiene que estar pendiente porque Kojima es un personaje total y a veces hay cosas que él coloca y uno no se da cuenta bastante. Digamos, yo la verdad no sé, Cloud, si se ha pillado. En casi todo lo Metal Gear, este huevón coloca una rana, huevón. Sí. Una rana. La rana siempre está por ahí volando. Y yo nunca entendí, pues, el significado de la rana o qué. De hecho, en Metal Gear Solid 3 si no estoy mal, hay un minijuego que tiene que ver con las ranas. Se llama Asquero, algo así por ahí supe porque la van a meter otra vez en el... en el Phantom Pain. Claro. Además, otra de las cosas que también sorprende bastante es el hecho de que Kojima justo se vaya a ir cuando Konami va a hacer estreno de una de las... quizás de las cosas que más han pedido los fans durante los años y es la inclusión de un Metal Gear online que también va a venir unido a The Phantom Pain y por lo que se ha visto en los gameplays, en la... en los videos que se han mostrado sigue siendo igual de troll. sigue siendo igual de troll. El modo de juego sigue siendo clásico pero tiene unos elementos muy troles. Muy... muy... de un troleo de muy buen gusto por parte de Kojima como siempre. Y... y es raro, ¿no? Que la... que... que Konami justo ahora eh... vaya a... a... a perder, se puede decir. Si se puede Konami... se puede permitir Konami perder a Kojima que es prácticamente su principal mente creativa de estos momentos en pleno 2015 y quizás de la última década porque eh... algunas de las grandes marcas que tenía Konami que... como por ejemplo Prevolution, Soce, Castlevania han pasado a ser títulos ya de segunda línea. Metal Gear Solid es el título que sigue mostrando la misma fortaleza que mostrar 5, 6, 7, 10 años atrás. Sí, o sea, es muy cierto lo que está diciendo porque... la verdad, mire, lo que se me viene a la cabeza cuando alguien dice Konami es... primero Contra porque coño, el que no jugó Contra no tuvo infancia. Exactamente. y Metal Gear, Metal Gear y bueno, Castlevania, Castlevania también pero cuando... cuando eran Castlevanias. Exactamente. Ya ahorita no, la verdad, eh... así fuera del tópico jugué el Lord of Shadows 2. Buen juego pero estoy seguro que si supiera la historia de los anteriores estoy seguro que no los anteriores vuelven nada al actual porque sí jugué el Symphony of the Night y sé que es uno de esos juegazos que uno tiene que jugar en la vida o se está perdiendo de mucho. No solo eso sino que lastimosamente la industria está pasando algo bastante malo o feo digamos así y es que las corporaciones en este caso pongamos a Konami pongamos a Electronic Arts pongamos a bueno en fin estas compañías lo único que le importa es generar dinero y digamos desarrolladores a los desarrolladores terminan su juego y estos personajes simplemente los ya los despiden porque no los necesitan más y aparte de eso se genera frustración en lo de los videojuegos en el desarrollo y por ende es que a veces sufren digamos juegos que van a ser prometedores a la hora del lanzamiento terminan siendo una falla total y aparte de eso pues últimamente la industria está tomando un giro o bueno creo que ya lleva así bastante tiempo la verdad no estoy tan no estoy tan metido en eso pero si he leído bastantes artículos sobre desarrolladores y creo que todo esto influye en un videojuego porque la verdad una cosa es trabajar en un videojuego tranquilo con seguridad obviamente y otra cosa es estar preocupado porque lo despidan o porque no encuentre trabajo en otro sitio entonces eso influye bastante de hecho eso ha sido precisamente uno de los motivos por los cuales los indies los juegos indies independientes han logrado tanto auge en los últimos tiempos porque los desarrollos las corporaciones se puede decir o los pequeños grupos de desarrollo indies han mostrado mucha más solidez que muchísimas compañías internacionales ya que llevan años y años dentro del mercado produciendo videojuegos y que prácticamente se han caído se han caído a lo largo de 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 todo este tiempo y hemos llegado a tener prácticamente yo creo que una saturación tenemos una saturación en el mercado actual de videojuegos genéricos que prácticamente todos son lo mismo y si te pones a a pensar justo conversadas del cast ofania yo jugué el el orochado uno y el dos y es verdad que son muy buenos juegos pero 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 ya pero pero ya es como un final fantasy nuevo es como final fantasy 15 y perdónenme a las personas que escuchen esto y que les agrade pero final fantasy 15 me parece un juego de lo más genérico que vamos a poder encontrar ok tiene unas animaciones espectaculares no se ve del carajo tenemos una una boy band que anda por ahí por el campo todos chulos todos cool todos vestidos de negro cero variedad en el vestuario cero variedad en las técnicas todas las técnicas son parecidas la jugabilidad se ve muy terca muy puesta ahí metida como que apuñete la jugabilidad se traban los muñecos cuando se mueven en fin pero a pesar de todo hemos tenido títulos que anteriormente no contaban con esa calidad gráfica pero tenían algo que nos enganchaban que nos nos tenía ahí frente a a la a la a la consola o a la pc prácticamente todo el día jugando y eso es que tenían digamos que toques únicos que no tienen los juegos actuales prácticamente comparar un 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 serbania con un watchdog con un cualquier juego que tenga la misma cámara por encima del hombro atrás del personaje que sea de acción que sea de aventura con un good of war viene siendo prácticamente se puede decir que lo mismo se vuelve más genérico que good of war que trata dejando madrazos a todas partes que que me parece que fue lo que jodió tanto a la saga good of war que en el estilo para mí para mí desde good of war 3 no hacen nada que valga la pena si la verdad ahorita la franquicia está super mal digamos no he podido jugar el good of war ascension pero varia gente me ha hecho que regular y aparte de eso por ahí vi que van a lanzar uno el 3 remasterizado para play 4 es que yo cuando recién comenzamos bueno eso es tema de otro de otro de otro hangout o sea de otro skype pero cuando empezaron a hacer lo mismo para playstation 3 yo me quejé y yo supuse desde un principio cuando salí la playstation 4 cuando vi que iban a sacar un remake de the last of us en hd para play 4 porque the last of us tiene algo es un juego que si tú lo miras desde cualquier perspectiva es un juego que se puede decir que es normal no hace nada al otro mundo pero tiene algo tiene algo de trasfondo tiene algo tiene una mezcla entre música al mismo tiempo historia al mismo tiempo la actuación de los personajes que deja de ser genérico y es por eso que the last of us fue uno de los títulos para no decir que fue quizás el título más relevante de la generación pasada de playstation 3 que pudo llegar a salir al mercado no solo les digamos a mi la verdad la play 3 como consola me encanta porque tiene mucha variedad de juegos es una consola que le cogí bastante cariño y aparte de eso es una consola que su biblioteca de videojuegos es muy amplia y uno coge buenos títulos en esa consola y digo yo que va a ser de la play 3 para adelante la verdad veo que las consolas tienen bastante que mejorar porque últimamente estoy viendo mucho digamos como como que no están no están tratando de innovar sino lo que están tratando es como más de volverse como una pc exacto pero bueno porque pues marica si uno quiere una pc arma la pc exactamente ya dejó dejó de tanta diferencia entre se puede decir entre consolas y pc estamos por ese camino pero bueno la pelea huevona exacto la misma pelea huevona de siempre ahora bueno siguiendo con el tema que tenemos el día de hoy bueno ya habíamos dicho como se dio todo esto de Konami y con Shima y todo aquello y bueno y la actualización se puede decir que el golpe de gracia que no que no fue un tal un tal ni una confirmación ni tampoco un no todas las declaraciones son falsas y es que publicaron unas notas de prensa que digamos que que confirma por omisión se puede decir ¿no? que Kojima ya se va de de Konami y es que primero publica sale en video Kojima haciendo todo una especie de cortina ¿no? diciendo que quiero tranquilizar a los fans quiero decirles que estoy todavía implicado al ciento por ciento y voy a seguir trabajando en el desarrollo de Metal Gear Solid V con el Phantom Pain estoy decidido a convertirlo en el mejor juego que he dirigido hasta la fecha ¿vale? eso lo dice Kojima por otra parte el comunicado asegura que Konami va a seguir desarrollando y distribuyendo muchos más contenidos de calidad de la serie Metal Gear después de The Phantom Pain ¿vale? de hecho como siguiente paso ya Kojima perdón ya Konami tiene en mente desarrollar un nuevo Metal Gear ¿no? y además afirma que van a contratar parte principal del equipo de desarrollo que va a tener ese nuevo Metal Gear con lo cual ¿qué nos están diciendo? ¿no? que que van a contratar parte del equipo que ya hacía Metal Gear entonces ¿dónde queda Kojima y dónde queda Kojima Production? ¿no? entonces con esto se puede decir que no dicen que se va a Kojima puede ser que recorten personal puede ser que Kojima se ame su propio se puede decir su propio estudio fuera de Konami y siga desarrollando Metal Gear pero ya están diciendo que van a controlar la gente y es más ya están diciendo que tienen una idea de un Metal Gear que va a seguir a The Phantom Pain entonces para muchas personas esto fue lo que ya le dio el batazo y fue lo que todo el mundo dijo señores hasta aquí llegó Konami la relación de Konami y Kojima sí y bueno hablando de eso he visto la cantidad de fans de Kojima puteando a la compañía de Konami ¿no? bastantísimo de hecho eso ha sido una de las cosas que más ha repercutido porque hay muchas personas que es verdad que dicen que a Kojima uno solo sobrevalora ¿no? pero te pones a pensar en pleno 2015 ¿quiénes son las mentes creativas que lideran las principales sagas ¿no? que no pierden o sea que no han perdido calidad con todo esto ¿qué ha pasado? a ver porque hasta Mario tenemos hasta Mario para hacer comida ¿entiendes? entonces contra de los pocos creativos buenos que quedan que están produciendo los videojuegos te puedo decir triple A de primera así que sean directamente para consola coño está Kojima y que te vengan a decir que ya están planificando un nuevo Metal Gear y que van a contratar a todo el equipo de desarrollo coño o sea es como que me parece a mi una especie bastante de hecho bastante falta de respeto ¿no? claro ¿no? además que imagínate estaba viendo ahorita y lo que dijiste ya inclusive no han ni lanzado Phantom Pain y ya en la página de Japón están buscando programadores y desarrolladores para el nuevo la nueva serie de Metal Gear que la verdad hablándolo con mi hermano decimos que puede ser un reboot que es lo más seguro o un remake de los de MSX muy bien es lo que yo sigo pensando pero eso vamos a dejarlo para el final en la parte de las discusiones yo sigo pensando que Kojima se va a ir y nos debe un buen par de remakes de Metal Gear y Metal Gear 2 Solid Snake y lo va a seguir debiendo porque incluso hubo un proyecto que se llamó Metal Gear Outer Heaven si no estoy mal que fue hecho por una sola persona que luego se convirtió en un equipo de desarrollo que era hecho por fan incluso estuvieron haciendo castings para las voces y adivina quien fue la persona que le dio la voz a Solid Hague ¿quién? David Hater David Hater David Hater le mandó un mensaje un mensaje privado por Twitter le dijeron bueno están haciendo audiciones bueno puedo ser yo Solid Hague imagínate oh por dios esto es mierda por cásmico si si y de hecho el trailer que hay de Metal Gear Outer Heaven es si ves la voz es efectivamente David Hater pero pasó algo curioso y es que Konami de un día para otro o sea primero publicó y dije vean este proyecto y lo publicó en Facebook y todo y os pide a noticia y publicó y nos vean este proyecto que bueno de Metal Gear el remake no se que no se que apóyenlo pa 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 no se que y de pronto de un día para otro hicieron así y mandaron a cerrar ese proyecto casi casi que los demandan por derecha de autor y el proyecto se fue al demonio se fue al demonio es lástima no me parece lástima porque me pareció super buena gente y del carajo de David Hater que le participara en un proyecto como este claro pero se fue al carajo cuando Konami les dijo bueno papá utilicen nuestra franquicia pero no tienen no pueden obtener ganancias con el juego ganancia monetaria exacto y entonces pues supongo yo no sé muy bien la historia pero supongo yo que eso les dio un bajón y y se canceló o estoy equivocado no bueno primeramente Konami dijo Konami dijo eso efectivamente que podían usar el Metal Gear para hacer su remake es decir el nombre y y no había problema pero no podían lucrarse porque obviamente esto es una marca registrada de Konami pero pero el equipo de desarrollo si bien le dio un bajón eso dijeron bueno ok vamos a seguir haciéndolo por los fans porque lo que nos interesan a nosotros son los fans de hecho era un Metal Gear que estaba hecho en Unity en 3D igualito y todo y salió incluso hasta para Android porque en la Webplay en la Webplay estaba entonces pero de pronto a pesar de todo este bajón que le dio el equipo siguieron haciéndolo y de un día para otro el proyecto lo enterraron y le pusieron arriba cinco camiones de tierra que entonces bueno quien sabe yo por mi parte pensé que el caso de Konami y el caso de Kojima le había dado un poco de sentimiento y dijeron bueno a lo mejor después de The Phantom Face podemos hacer un remake por eso es que yo sigo pensando que Kojima nos debe un par de remakes de Metal Gear si lastima la verdad se veía muy prometedor pero al igual al igual que pues lastima que no lo pudieron lanzar porque lo poco que vi se veía bastante interesante y pues con la voz de Big Hater pues me pareció super yo creo que ya nadie tenía nada que refutar el juego ya estaba hecho pero pues lastimosamente se fue todo para la basura lamentablemente fue de esa manera pero bueno ya siguiendo ya lo último que tenemos en la temática de de esta noche o de esta transmisión vamos a las discusiones a las discusiones ahora si vamos a sacar las garras porque yo tengo mi opinión diferente a acá a mi amigo Noel yo tengo mi opinión a pesar de que como ya vimos durante todo este hangout durante toda esta transmisión ya vimos que prácticamente por sentado que Kohima se nos va de Konami pero sin embargo yo soy de esas personas que todavía mantengo la esperanza y vamos a ver por qué cada cual así que bueno vamos a empezar con Noel qué crees tú de todas estas discusiones tú por lo que te he entendido si ya estás prácticamente en posición fetal llorando porque porque Kohima se nos fue así que bueno qué nos puedes decir al respecto empieza tú bueno la verdad al principio pensé que era una troleada la verdad empecé con IGN pero yo la verdad no le creo mucho al portal IGN pero cuando GameSpot lanzó lo de Konami Konami decía muy tranquilamente bueno no se preocupen Kojima sigue en desarrollo de Phantom Pain pero decía solamente eso no decían no decían directamente Kojima ya no está trabajando en en que en ya se retira totalmente Konami no hicieron ninguna declaración así fija bueno ya después empezaron ya la gente empezó como decir bueno como que si se está retirando qué está pasando también cuando vi el video de lanzamiento anunciando la fecha de lanzamiento del Phantom Pain Kojima hablando que era su último Metal Gear también me dio como una corazonada de que si iba a ser su último pero no pensé que a tal escala porque creo que si Kojima se va a ir la verdad por lo que leí al parecer hubo una discusión entre equipos de desarrollo entre Konami y Kojima Productions y lo que querían eran como que los que están en Kojima Productions como que se salieran y entraran nuevos desarrolladores o sea querían si querían a Kojima pero querían como echar a Kojima Productions aparte de eso Kojima no ha hablado mucho al respecto de esto y eso es muy obvio y claro que puede ser algo que acordaron con Konami de que no podría hablar de esto de pronto durante cierto tiempo de pronto ya después que lancen Phantom Pain y ya esté fuera ya podría hablar pero por ahora me quedo con el hecho de que no es troleada quisiera que fuera pero la verdad como que ya lo tomo muy en serio y ya me da cagada pero creo que ya es alguna realidad aunque todavía me queda la duda del Silent Hills que va a pasar pero supongo que va a ser un desarrollo ya no como con la empresa como tal como una familia como tal sino va a ser como eso se le dice un en inglés se le dice tier party alguien que está desarrollando por fuera de la compañía entonces creo que va a ser así Silent Hills es un 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 juego muy ambicioso a todos nos gustó todos los que pudimos jugar PT sabemos que el demo como tal es cagaladrillos y pues en sí en contexto y en conclusión puedo decir que Kojima se va a ir dejando ya la joya que tanto quiso o sea desde siempre quiso hacer un Metal Gear así como va a ser lo Phantom Pain y por eso pienso yo que es el último la carta como de adiós o el ya el el final de la serie digamos así de parte de él ya ya su desarrollo final digamos así bueno ya muy bien muy bien muy bien ya ahora bueno ya sécate las lágrimas y como se llama se sacude de la nariz y ahora viene mi parte de lo que yo creo que es la troleada más épica que ha tenido la industria de los videojuegos en los últimos quizás en las últimas dos décadas se puede decir me parece a mí yo a ver ya a pesar de que habíamos hablado durante todo el desarrollo de esta transmisión sobre las fuentes y todos los indicios que hay prácticamente confirmado que Kojima se va a ir de Konami yo sigo pensando yo tengo la yo no sé por qué yo sigo pensando y ojalá que que lo que yo piense sea cierto ¿no? que todo esto es una muy buena troleada por parte de Kojima y por parte de Konami porque a ver como o es una troleada o es que lamentablemente nos engañaron a todos como dice Cass nos tocaron como putos violines la que den frio exacto entonces ¿por qué? porque es que mira hay varias opciones la primera opción es que en realidad Kojima nunca estuvo desarrollando Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain eso es una cosa que se me ocurrió porque es posible que hayan hecho toda esta cortina de humo ¿no? para ver como los fans reaccionan ¿no? porque Kojima aparecía en el estudio aparecía no sé qué hizo la presentación del juego hizo salió con aquella máscara puesta en aquella convención que fue Super Troll ¿para qué? Kojima estaba prácticamente si te pones a ver pareciera como si él hubiese estado desde el principio de desarrollo de Phantom Pain dirigió el tráiler el tráiler aquel tan famoso que es el que parece que es el que marcó antes y después en lo que la gente pensaba de Metal Gear de Phantom Pain y o sea uno siempre lo veía muy 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 apegado a juego muy muy apegado a juego pero si uno se pone a mirar hacia años anteriores está bien Kojima siempre ha sido una persona que ha dado se puede decir que información directamente ¿no? de lo que está haciendo pero no ha tenido tanto o sea no ha sido tan abierto en tantas cosas como lo fue para este Metal Gear por ejemplo cuando salió el rumor aquel que Quiet era hombre y todo aquello ¿qué fue lo que hizo Kojima? rapidísimo salió a desmentir no Quiet no sé qué cosa ustedes se van a cuando le hicieron la polémica por la ropa de Quiet también que era demasiado mostrona que no sé qué ¿qué fue lo que hizo? que no que ya van a ver por qué está pasando que no sé qué que no sé qué las feminazis exactamente y qué fue lo que defendió eso cuando antes Kojima simplemente no defendía nada si ni siquiera él aceptó la troleada que hizo en Metal Gear Solid 2 con la inclusión de Raiden en el juego y que en todos los trailers mostraba Solid Snake él lo aceptó él no discutió ok sí los troleé pero sin embargo en este Metal Gear Solid 5 se ha encargado de defender muchísimas cosas muchísimas polémicas que han estado saliendo con respecto a juegos teorías todo ese tipo de cosas y últimamente no sé he llegado a pensar de que a lo mejor él no estuvo tan involucrado en el juego y que todo lo que hicieron fue una pantalla porque si llegan a decir que el próximo Metal Gear Solid 5 no iba a ser por Kojima yo no creo que hubiese tenido ni que vaya a tener quizá la misma acogida que va a tener Metal Gear Solid 5 empezando por ahí y hubiese sido un principio que no iba a ser por video acogida además eso es otra cosa lo que vemos el salto el salto digamos bastante amplio que hay de jugabilidad entre Metal Gear Solid 4 y Metal Gear Solid 5 date cuenta que en Metal Gear Solid 5 bueno en este caso el Ground Zero que vimos que fue prólogo no tenías vida no tenías la conocida barra de HP ya no tenías ya es por por balazo se puede decir por por golpes si te pegan varias veces la pantalla se pone roja te moriste es decir ya no tienes la conocida barra de vida creo que tampoco tenías raciones si entonces fueron muchos cambios en la jugabilidad que mucha gente también otra cosa no incluyó no incluyen a David Hater en Metal Gear Solid 5 lo cual es una cosa que desde un principio si Kojima y David Hater son tan llevan trabajando en todos los Metal Gear y de pronto que Konami haga así no voy a amar a David Hater y todo el mundo le echó la culpa a Kojima en ese entonces y todo el mundo Kojima por qué dejaste a David Hater Kojima por qué pusiste aquí el Sotterland por qué Movistar no sé cosas porque el Solid Snake nunca va a ser el Solid Snake sin la voz porque el Big Boss nunca va a ser Big Boss y todo el mundo pensó que era una estrategia de Kojima que nos estaba trolleando pero me pongo a pensar a estas alturas y habiendo visto todo esto y quizás no fue tanto obra de Kojima como de Konami si es verdad entonces viéndolo desde ese punto todo se presta para una especie de que Kojima a lo mejor ya estaba tan involucrado en Metal Gear Solid V como nos quisieron hacer creer desde un principio pero bueno esto simplemente es una opción si pues la verdad a mi y lo que pensamos es que al final va a salir David Hater o sea Solid Snake empezando ya lo que es Metal Gear el primer Metal Gear cuando Big Boss le da la orden al clon ¿no? exacto yo me imagino es lo que yo siempre he dicho y esto yo creo que es una de las cosas que yo más asegurado desde el principio era que primero que todo iba a salir Liquid y salía Liquid que ya es confirmado que sale Liquid obviamente en el final yo pienso que a lo mejor un final secreto o algún final extra de Phantom Pain Big va a tener que salir Solid Snake en su primera misión como novato que es la de Metal Gear Solid perdón la de Metal Gear del año 87 y por eso yo sigo diciendo que nos debe un buen remake yo estoy seguro que Solid Snake va a salir a lo mejor no digo una sola palabra porque obviamente el casting de voz de él ya no lo va a salir de Hater entonces a lo mejor no quieren arriesgarse pero de que va a salir Solid Snake tiene que aparecer aunque sea alguna referencia a él tiene que aparecer porque es imposible que obvien al personaje principal de Metal Gear Solid se puede decir porque más que Big Boss el protagonista de Metal Gear Solid fue y ha sido siempre Solid Snake si no además que pues la gente le tiene mucho cariño a Solid Snake ¿no? muchísimo cariño de hecho la gente le tomó cariño a Big Boss y de hecho creo que este va a ser en Metal Gear en el que más cariño la gente le va a tomar a Big Boss y al mismo tiempo más odio te va a generar al final porque bueno eso debe decir parte de spoiler de la historia pero bueno pero ya exactamente otra de las posibles se puede decir de las posibles cosas que pueden estar pasando o que han pasado ya dijimos que Kojima nos tuvo involucrado en Metal Gear Solid 5 que todo fue una cortina de humo segundo lo que yo considero que es una troleada gigantesca porque porque ¿cómo es posible que a ver esas decisiones de que de que un creativo como Kojima abandona a Konami se tienen que tomar con mucho tiempo de anticipación entonces yo no creo que Konami fuese a invertir en todo porque a ver lo que falta para Metal Gear Solid 5 es prácticamente son dos soplos prácticamente ya estamos en marzo abril mayo junio agosto septiembre se puede decir que quedan menos 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 de cinco meses para que se lance y el juego ya debe estar en este momento en una etapa de producción en masa y yo no creo y es más no debe estar ya si no debe estar hace rato porque la distribución a todos los lugares del mundo donde se va a vender Metal Gear Solid 5 toma tiempo después de la fase de producción viene la fase de distribución entonces yo no creo que a estas alturas después de tener impreso printeada todas las cajas la edición especial la edición coleccionista la edición del día uno vayan a venir a hacerse los que le van a quitar el branding el banner de Hideo Kojima Game un juego de Hideo Kojima y a última hora ¿no? claro y a última hora yo no creo que eso que Konami vaya a querer echar para atrás todo lo que tiene desarrollado y más que nada si te pones a pensar cuánto tú crees que cueste de aquí a un par de años una edición de Metal Gear Solid 5 que tenga solamente por decir arriba Hideo Kojima Game con una que no lo tenga no imagínate no no me imagino porque es como la firma como el hecho de que ya se volvió algo de la saga ya tiene que estar en la saga porque es una costumbre si es una costumbre que tiene en todos los Metal Gear que diga Hideo Kojima Game exactamente entonces si te pones a pensar sería un movimiento demasiado arriesgado por parte de Konami aunque se han visto se han visto sus casos en los videojuegos donde te desaparecen las cosas también tenemos el hecho de que de un día para otro desaparecieron todo lo que tenía que ver es como que hasta hace una semana las cosas estaban bien y de una semana para acá las cosas simplemente se fueron al demonio desaparecieron todo como dijimos ya todos los banners que decían Hideo Kojima todo lo de Kojima Productions todo lo desaparecieron de juego entonces uno dice coño que forzado estaban las cosas que cambio tan brusco y yo considero que si en un día te lo desaparecieron en un día te lo pueden volver a aparecer todo así de simple entonces puede ser una troleada perfectamente aprovechando que el primero de abril es el día de los inocentes el día de los tontos que la gente conoce en inglés que ok estamos un poco adelantados porque falta quizás una semana y media para que llegue ese día pero a ver ya se han visto sus casos anteriormente de troleadas así gigantescas y honestamente honestamente yo espero quisiera quisiera que fuese eso y es lo que lo que lo que todavía me tiene pensando todas estas cosas que se han ido sucediendo con respecto a Kojima y también otra alternativa que también pareció bastante bastante tonta pero tiene sentido como te digo a ver Kojima es el padre de Metal Gear él no es el dueño de la de la de la de la de la marca Metal Gear no no tiene los derechos Kojima la tiene Konami toda la razón pero hay algo que es como que el sentido de que si algo a ver él comenzó en el año 87 con esta historia y que de pronto un día para otro me dice que se va a ir de Konami y que va a dejar su obra de vida completamente en manos de otras personas de la nada y que no va a pedir porque es que si te digo si se va de Konami y deja Metal Gear es decir la marca Metal Gear le tienen que pagar posiblemente una cantidad de dinero que con eso se pueda comprar tres Konami bastante dinero le tienen que dar porque es que abandonar una cosa con la cual él invirtió toda su vida y que él diga si ok después de Metal Gear el Solid V me voy de la nada chao me voy así de la nada me parece muy raro que Kojima haga eso porque él siempre ha sido muy cuidadoso con Metal Gear muy muy cuidadoso con Metal Gear como su bebé él su bebé claro incluso que Metal Gear Rissing que ni siquiera pertenece a la saga Solid como ya habíamos hablado él hasta ayudó en la parte del guión a pesar de que no tiene nada que ver con Solid hasta él hizo la parte bastante parte del guión de juego entonces él ha sido muy cuidadoso con cada uno y es más a pesar de que Metal Gear Rissing no era desarrollo de él sino de Platinum Game creo que era Rissing si no estoy mal era Platinum Games ¿no? si bueno Platinum Game fue el que desarrolló el juego porque en si el juego lo iba a hacer creo que Kojima Productions pero la idea se fue a la mierda cuando cuando la idea de cortar todo se salió de los de los digamoslo así como de de la de de que todo el escenario pudiera ser cortable digamoslo así claro sí 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 entonces obviamente algo que sí le tengo que decir es que cuando yo vi ese trailer el de Kojima Productions la verdad el aire que tenía ese Metal Gear como estaba me gustaba mucho me llamó más la atención que el producto final de de Rissing me parecía como que tenían buenas ideas pero al parecer pues el equipo ya el equipo ya estaba acostumbrado a hacer su su tactical espionage action o sea puro sigilo y pues todos sabemos que Raiden es el corta el el Chuck Norris del del Metal Gear ¿no? no ese es Solid Snake Raiden es el Raiden es el Marica Raiden levanta un puto Metal Gear Rey ¿cuánto se demora el puto Snake ahí matando? pero es que Raiden le han puesto más implante que a Cristina en las tetas ¿entiendes? entonces obviamente tiene toda esa toda esa bola de poderes pero lo curioso de todo el asunto es que incluso para hacer un producto que no que fue solamente publicitado por Konami Kojima se encargó si tuviste la foto cuando fue a salir en Metal Gear Racing que Kojima aparecía al lado del carro roto y con las modelos y promocionando un juego que no había sido se puede decir que producido ni dirigido a poder pero en el cual él había puesto muchísimo 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 de su mano para ayudar para ayudar en marketing también y en marketing y en la parte de lo que queramos de guión y guión porque me parece que lo mejor que tiene Metal Gear Rising son las conversaciones de Kodek porque van muy de acuerdo a la historia el último en la saga en la cronología de Metal Gear Rising es el último en la historia de los patriotas o sea de todo el rollo que pasó Rising es como el después del 4 entonces ahí vemos como que las secuelas lo que dejó el 4 que pasó etcétera el guión me pareció el carajo de hecho estábamos hablando ahorita con Kodek de cómo un personaje como Samuel para los que no sepan es un es como el némesis de Raiden el que le da contienda con el que sea parejo es un personaje que tiene profundidad que tiene buena historia que puede llegar a ser algo importante y lo desechan como como en la basura claro con una pelea de lo más de lo más de lo más tonta exactamente entonces eso ya va con las mecánicas del juego y con la parte pero si te pones a ver la creación de personaje en la parte del diálogo del guión de la historia está bastante bien logrado y se ve que hay mano de Kojima por ahí entonces eso es eso es otra cosa y del maestro ¿cómo es que se llama? el diseñador de Metal Gear este pelado ¿cómo es que se llama? Joji Shinkawa que todos sabemos que gracias a Joji Shinkawa tenemos un Solid Snake como es tenemos un Raiden como es tenemos el diseño de los personajes y de los de todo prácticamente es gracias a no de todo sino de los personajes porque es de de esos diseñadores que se arriesga a hacer cosas nuevas y por eso vemos que el diseño de los personajes enemigos o protagonistas o co-protagonistas o personajes secundarios se influencia mucho por el diseño ¿no? entonces bueno retomando lo que hablábamos el Rising Kojima ayudó de hecho en un trailer creo que lo dirigió estuvo involucrado y aparte de eso su saga la cuida mucho porque es como su nombre ¿no? como todos es su carta de presentación entonces a eso es a lo que estamos refiriendo y regresando a que si él ha sido tan cuidadoso con su saga y que de pronto la vaya a dejar ir así como así de la nada como que ya ok Kojima quiere Konami quiere desmantelar Kojima Productions pues vale me voy ya estoy cansado después de tantos años de hacer Metal Gear no creo que Kojima esté en esa actitud actualmente porque le ha echado muchísimas ganas a Metal Gear Solid 5 y sabe que tiene un reto por delante con Metal Gear Online con Metal Gear Solid 5 online también y y me parece que es un poco ¿no? es un poco repentino esto de que quieren cambiar de que Konami se quiere de que Kojima se quiere ir eso a ver una de las soluciones podría ser y es una cosa que a lo mejor entre troleada y troleada puede ser está bien Konami quiere centralizar un poco más el dominio se puede decir de la de la compañía y quiere eliminar Kojima Productions está bien pero ok eliminen Kojima Productions Kojima pasa a formar parte de Konami como empresa general y Konami sigue desarrollando ya como son los Metal Gear pero con Kojima como parte de Konami podría ser una alternativa pero al publicar esta lista de de los directivos y que no aparezca Kojima en ningún cargo ni importante ni siquiera secundario entonces es lo que puso a los fans a pensar aún así yo sigo diciendo que si las cosas las cambian de un día para otro en un día en menos de 24 horas te pueden volver a poner a Kojima con su cara de troll así los troleé de nuevo en pleno 2015 no sé qué porque imagínate la repercusión que tiene decir el último Metal Gear de Hideo Kojima mira la edición del día 1 no va a alcanzar la edición coleccionista no va a alcanzar las ediciones físicas se van a agotar en la primera semana imagínate la repercusión que eso va a tener porque todo el mundo va a querer tener el último Metal Gear de Kojima si es muy cierto es una buena de hecho pensándola así y no lo había visto creo que fue el que me hizo caer en cuenta es muy buena estrategia de marketing dar nostalgia a la gente y decir bueno se va Kojima compren el último juego compren la edición más cara porque es el último juego del man que hizo Metal Gear ser Metal Gear entonces es se podría o sea si Kojima fue un genio y les dijo bueno Konami les tengo la propuesta de que hagamos esta troleada y van a subir las ventas de este juego claro los tipos de pronto accedieron pero vaya uno a saber si es troleada o en verdad ya es algo ya es algo que no es troleada y fue en serio ya hecho por Konami es lo que te digo pero siendo una estrategia de de publicidad es muy buena y ya estamos acostumbrados honestamente ya muchísimas veces nos han pasado nos ha pasado que Kojima nos quiere trolear y nos ha troleado bastante de hecho recordemos también que hay una edición coleccionista de Playstation 4 que solamente por lo pronto va a salir en Japón que es roja si roja si es roja la parte de arriba la parte de arriba es un rojo vino de lo más lindo y en mano tiene el logo de los Diamond Dogs de los Diamond Dogs y me parece a mí me parece a mí yo no sé pero según lo que vi en una parte de la consola si no por la parte de debajo de la consola sigue saliendo Konami y Kojima Productions entonces yo no sé cómo ellos van a hacer para echar para atrás porque ok echar para atrás juego vale pueden hacer maravillas pero echar para atrás fabricación de consolas no mijo y además que pues de pronto si tiene bastante razón en eso pero seguramente lo que va a pasar es que bueno va a lanzar el juego y va a tener Kojima Productions que es lo más seguro pero igual es muy o sea acá hay un punto que es ilógico para que hacen todo esto a última hora y por qué no lo hicieron con tiempo porque pues usted sabe que la producción de estos juegos es en masa y pues huevón si haces 1000 Metal Gear con la estampilla de Kojima Productions es dinero si los tienes que vender y pues plata invertida entonces no es muy huevón de parte de ellos entonces creo que ahí sí caigo un poco en razón de lo que dice Cloud de que podría ser una troleada porque a nivel de administración es una cagada total hacer algo sobre el tiempo solamente porque les dio la puta gana de no darle el crédito a Kojima o a su equipo de desarrollo ¿no? claro es un poco agarrado los cabellos aún así hay mucha gente que dice señores aceptenlo ya pasó ya Kojima se tiene que ir ya está tomada la decisión está bien yo sigo pero ahora de que en todos los de todos los datos que dimos durante toda la transmisión que confirman que Kojima efectivamente se va también hay cosas que nos parecen todavía a estas alturas y lógicas y esperemos y esperemos que más adelante se puedan ir explicando ¿no? a medida porque a lo mejor como tú dices hay alguna cláusula firmada que no se puede compensar del tema hasta después del día de lanzamiento de Metal Gear a lo mejor hay algo adicional y a lo mejor algún día si esta ruptura se da el señor Kojima nos puede explicar qué fue lo que pasó exactamente ¿no? porque me parece una decisión tomada a última hora repentina demasiado drástica demasiado drástica huevona tonta agarrada de los cabellos imbécil cretina y todas las ofensas que se puedan ocurrir hacia Konami por esta decisión tan 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 pero tan loca que ha tomado últimamente además de esa de esa digamos esa incoherencia que tenemos que hemos visto hasta ahora también está el hecho de que como dijimos Kojima es muy cuidadoso con su franquicia estrella con sus Metal Gear con sus cosas es posible que efectivamente se vaya a la ruptura y que vayan a dejar el desarrollo de Metal Gear en 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 Empresas Tip Parties es decir en desarrolladoras ajenas a Konami y yo me pregunto qué pasaría si Hideo Kojima efectivamente se abre a hacer su propia compañía de desarrollo de videojuegos que ya no se va a llamar Kojima Productions se va a llamar Kojima es Dios o algo así Dios Kojima Dios Kojima Dios Kojima Dios Kojima entonces imagínate que eso sucediera y que y que Konami delegara el desarrollo de Metal Gear en esa Tip Party y obviamente como ya Kojima Productions se va a desmantelar y ya se desmanteló supuestamente según lo que dijo Konami ellos están necesitando contratar nuevas personas para el nuevo desarrollo de un nuevo Metal Gear está bien pero no dicen no dicen nada de Metal Gear Solid yo digo mucha gente especula nueva de pronto Metal Gear nuevo algo como Rising de pronto aunque hablando de Rising me acordé de un tópico que quería hablar acá en no sé si era en Taiwán no me acuerdo era un evento en Taipei una hueona así y sale está mostrando juegos de Play 4 y sale la tipografía de Rising y dice 2 y dice Play 4 entonces quedo pensando en Metal Gear Rising 2 Bastards por mano de Konami totalmente y pues en un sentido me da como miedo que lo vuelvan como un bayoneta no sé pero bueno eso eso justificaría porque Konami está buscando gente para desarrollar Metal Gear con lo cual nos deja nos sigue dejando el interrogante entonces qué pasa con la franquicia Solid con la Metal Gear con el Metal Gear Solid ok dejemos Metal Gear Rising Metal Gear qué sé yo le quieren poner Liquid le quieren poner lo que dé la gana exacto pueden crearse tantas subdivisiones de Metal Gear como quieras pero y no solo eso sino que algo que que hay que tener cuidado es que estos manos pueden utilizar un juego de palabras entre líneas y nos pueden hacer pensar una cosa diferente porque claro podemos hacer un Metal Gear pero nadie está diciendo que sea Solid ah exacto ni nadie está diciendo que Kojima incluso de un día para otro dijeron no como el señor Kojima va a seguir participando en el desarrollo de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain y va a seguir colaborando con Metal Gear Online pero no dicen nada de que de que no de que si Kojima se abre y se abre su propio estudio alejado de Konami y Konami no puede delegar sus derechos de Metal Gear y quien y quien mejor que Kojima para delegarle sus propios derechos de Metal Gear imagínate si eso si es cierto y aparte de eso aparte de eso pues puede ser un juego entre de palabras como siempre lo han hecho puede ser una troleada o puede ser lo obvio pero pues esperemos creo que apenas salga Phantom Pain tendremos ya una idea más clara del panorama ahorita también bueno ya a lo largo de toda esta transmisión hemos dado lo creo que los puntos de vista y solamente nos faltaría me faltaría a mi decir que va a pasar con Silent Hills Silent Hills exacto que te pones a pensar después de lo que dije no es tan loco ok Silent Hills sigue siendo de Konami perfecto delega el desarrollo a la empresa que se va a abrir Kojima su propia productora sigue trabajando con Guillermo del Toro y aquí no ha pasado absolutamente nada Konami sigue distribuyendo videojuegos bajo su mismo derecho pero la empresa que se encarga de desarrollarlo va a seguir siendo Kojima con la ayuda de Guillermo del Toro por lo que me parece que a estas alturas si no es tan drástica la medida como ya dijimos entonces Silent Hills no me parece que peligre tanto no no me parece porque me parece loco que Kojima abandone un proyecto tan ambicioso y que tanta aceptación tuvo como fue simplemente una demo que ganó tantos premios con una simple demo si increíble y no solo eso sino que Kojima es amigo de Guillermo y lo metió en el proyecto metió a Norman Reedus es prácticamente un titulazo porque pues mucha gente bueno primero la gente conoce a Norman Reedus por Walking Dead conocemos a Guillermo del Toro por pues yo lo conozco por la película de Hellboy pero me comentaron hay películas que lo hizo así como tipo terror que son bastante buenas y digo yo Kojima y un genio como Guillermo del Toro haciendo un videojuego Silent Hill que es miedo psicológico va a ser un va a ser una locura claro entonces Guillermo del Toro es uno de los representantes se puede decir que estrella de México en todo lo que es dirección guionista y novelista entonces ha sido galardonado muchísimas veces tiene proyectos en videojuegos tiene proyectos de ahora esta última impresión de videojuegos tiene proyectos también en 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 cine en la parte de televisiva también entonces me parece a mí que no se involucraría en un proyecto de esta magnitud con 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 Kojima si sabiendo que esta decisión de Kojima si va a ir de Konami se tenía que desaber desde hace tiempo no creo que se hubiesen lanzado a ser a producir ya un Silent Hill me parece a mí si es verdad y y además yo creo que por otro lado la queremos o sea yo no no tengo tanto tanto conocimiento de los Silent Hill la verdad no he tenido la oportunidad o el tiempo más bien de pasarme alguno pero sí sé que son juegos muy buenos son juegos que ay vete a la mierda son juegos que marcan a la gente por lo que tengo entendido son juegos que es un clásico digamos es un juego que hay que jugarlo o hay que jugarlo y pues durante todo este tiempo creo que el último Silent Hill aceptable fue el 4 creo yo no sé la gente dice eso y la y la en sí la Silent Hill como IPEC ha estado un poco quieta y creo que ahorita manos de Kojima y Guillermo y obviamente la actuación de Norman Reedus va a volver a tomar un nuevo género de terror que yo espero que lo vuelva a revivir porque últimamente lo de terror ha estado muy como se diría muy vendido últimamente muy soso muy soso porque últimamente son puros gritos en pantallita puros sustos nada terror psicológico algo que uno lo deje pensando que uno se vaya a dormir y no pueda dormir bien yo cuando jugué el PT la verdad me traumé bastante por lo que mi apartamento tiene un pasillo así entonces me imaginaba la basquetbolista de dos metros en medio del pasillo entonces bueno eso yo creo que es lo que podemos decir nosotros como humildes fans y humildes devotos del Dios Kojima y creo que queremos dejarle a las personas que escuchen esta transmisión que en los comentarios nos dejen sus opiniones sobre sobre este tema que esperemos que dentro de poco tengamos ya una resolución final de que mismo está pasando con todo esto pero bueno dimos mi punto de vista punto de vista de acá de mi amigo Noel y pues vamos a ver vamos a ver que se obtiene cual es la verdad absoluta en todo este tema que está tan pero tan pero tan ahora en auge entonces bueno por mi parte me parece que gracias por haber estado los que escucharon hasta este momento recuerden seguirnos en las redes sociales en mi caso van a estar en la descripción las de Noel también y pues no sé si quieres decir algunas palabras para terminar no pues ahorita que pues cualquier no sé pregunta cualquier cosa que dejen pues la dejan en la en la caja de comentarios y no pues para todos los que llegaron hasta este lado pues me alegro bastante que nos hayan escuchado discutir y conversar sobre esta franquicia que tanto queremos y amamos apasionadamente y bueno espero que les haya entretenido bastante la conversación sobre Kojima es God y temas Illuminati y Illuminati Kojima también es Illuminati Illuminati bueno creo que dijimos todo acaparamos todos los temas posibles y pues creo que quedó satisfecho con este hangout que si se hizo profesionalmente se podría decir entonces bueno hasta aquí dejamos siendo en este momento ya más o menos una hora y 25 minutos de de transmisión nos despedimos por aca Cloud y por allá Noel y nos vemos en la próxima transmisión gracias chao chao